¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Que ha estado acompañándome en el proceso, en mi ciudad, con mi familia y sobre todo en un festival tan importante como es el Cinemali y la sección Zabaltieri. Entonces, pues, muchísima alegría y agradecida también que me abran esta puerta. Pues, yo diría que siempre me gusta hablar de la peli como que es un corto muy sencillo, realizado junto a mi padre y mi primo pequeño, también con la ayuda de mi tío que está por el pueblo. Y trata, pues, lo que se ve es la particular relación entre un niño y un adulto que quieren hacer una película juntos, de vampiros. O sea, ha sido la ayuda, o sea, es que sin la escuela no lo podría haber hecho. Porque ha sido, sobre todo, el poder contar con un equipo de cámara y, o sea, con una cámara y un sonido casi cuando yo quisiese durante casi dos, o sea, un año y medio. Podría llevarme a casa al equipo cada mes, tener ayuda constante de profesionales, de todas mis compañeras y mis compañeros de la escuela que han estado ayudándome también a entender el proyecto, a revisarlo. O sea, sobre todo, o sea, es que no es que ha supuesto, sino es que sin la escuela no lo podría haber hecho. No sé, yo creo que igual lo que se puede percibir con este corto es que también en las pequeñas cosas se pueden encontrar cosas interesantes y que no todo tiene que ser grande para ser bonito, no sé. Que con un niño, con un diálogo súper sencillo y con un padre y con tu familia se puede hacer una película. Eso es lo que yo creo que me gustaría que sintiese la gente, que se puedan hacer películas si te apetece hacerlas. Ya está. Gracias. Gracias.